localizada prácticamente en el punto céntrico entre el este y el oeste de canadá y llamadas por muchos el corazón del país bienvenidos a Winnipeg Winnipeg es la capital de la provincia de manitoba y es el centro geopolítico de norteamérica fue el cuarto territorio que pasó de ser colonia británica a una provincia de canadá más de cuatro millones de personas visitan anualmente todo el área conocida como The Fork por lo que es considerada una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad acompáñanos a explorarla pasca casera black petuccine negro manitoba es el granero de canadá aquí crece cualquier tipo de cereal y los puedes ver en los panes estos panes que son artesanales están hechos con una increíble variedad de cereales que compraste guillén un cinnamon bun roll de canela un roll de canela según que son súper tradicionales de esa panadería así que vamos a ver qué tal están bueno qué tal demasiado bueno esto le hace falta de más voy a ir por un café con leche a mí me encanta esto como el dulce de leche coreano pero con otros sabores así de buenos son esta edificación con más de 100 años de antigüedad servía como establos de caballo y pajar en la época del boom del ferrocarril hoy en día es conocida como el market en el área de The Fork este mercado es un espacio vibrante y ecléctico lleno de negocios de gente local vamos a ver una tienda de antigüedad vamos a ver qué conseguimos ahí seguro que promete algo bueno me encantan estas tiendas me encantan estas tiendas me acuerdo no sabes yo si quería una de estas cuando estaba chiquito qué es esto yo las veía una bicicleta pero no es que tienen así como forma de ah no es moto no tiene motor no 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 parece una moto pero no es yo juraba que era una moto estamos en una tienda de antigüedades hay de todo y es inmensa es todo el sótano de un centro comercial hay de todo de todo de todo muebles, bollas, ropa cosas de cámara este camisito con Flay del tren costaba 2.89 ahorita cuesta 85 dólares 175 dólares este mickey mouse ¿cuántas crees? ¿qué? miren los muñequitos de lata ¿cuáles? esos que están ahí con esos jugué yo cuando estaba pequeño estaba viejo me rodó la cedula ¿en serio? sí ¿cuánto cuestan? el de el mono cuesta 115 dólares el otro no alcanzó wow eso tú le daba cuerdita ¿no? uno le daba con esa llave camiones tonka camiones tonka qué cool es esa tienda ojo me acuerdo a mi bella genio y esa es época miren ese anillo con el camas feo es de 1930 un anillo de oro y cuesta 350 dólares hay tantas cosas que uno no tiene que mirar esto ¿eh? se te van los ojos este es too much es too much bueno estamos en The Folk estamos comiendo a la orilla del río comida caribeña nos pedimos roti el mío es de cabra con jugo de mango el mío tiene pollo camarones y otro poco de cosas ahí saludos señora Gloria y disfrutando una buena cerveza lo bueno de aquí es que puedes beber alcohol en toda esta área que es mejor que disfrutar con una cerveza fría salud salud buen provecho ay conseguimos estas sillitas y yo no me quiero ir por ningún lado hay una brisa más sabrosa me siento en la playa aquí quedaba el puerto histórico de The Fork inicialmente era donde las embarcaciones traían y llevaban bienes a fuertes y asentamientos y donde se cargaban las pieles para exportar aquí es también donde pisaron tierra las primeras migraciones grupales organizadas del oeste de Canadá a fines del siglo 19 el gobierno canadiense comenzó a promover activamente en Europa la inmigración para el desarrollo ferroviario en las praderas esta era la puerta de entrada al oeste canadiense y el gobierno erigió dos cobertizos con una capacidad para mil personas por donde legiones de inmigrantes pasaron transformando para siempre esta parte del país este es un jardín típico de las praderas y en esta típica vegetación de las praderas donde uno siempre consigue las manadas de bisontes y si quieren ver de las manadas de bisontes aquí les dejo el link de nuestro video de Riding Horse National Park donde fuimos a ver a los bisontes aquí desde la descripción y suscríbanse miren no les puedo decir lo genial que está esto me ha encantado está buenísimo este es un círculo de celebración a los astros que es lo que según el monumento reúne a muchas culturas entonces lo que estamos en medio parados en el centro de un gran telescopio ancestral y si usted para justo en el punto donde está Guillermo y miras por medio de esos orificios dependiendo la época del año vas a ver ciertas estrellas entonces aquí te explican qué estrellas vas a ver de acuerdo a qué cultura por ejemplo aquí está la del sol que es la de los aztecas no está la del sol esta es la del sol que es la de los aztecas y allá ven la forma del sol te dice que si vienes a la una y media de la tarde el día del solsticio de verano qué estrellas vas a ver mirando por este puntico del medio ahí está la de Zeus esta es una thank you aquí ves la de Virgo aquí hay una historia china que cuenta de Vega que era una princesa no está espectacular este punto es muy importante para la ciudad o fue muy importante para la ciudad porque este puente que fue construido en los años 1900 pasaba el ferrocarril y es importante porque aquí convergen los dos ríos el río Asibiones y el río Rojo otro tip este puente fue diseñado por los ingenieros que diseñaron el gorro niimawá es palabra aborigen que significa mi madre y representa a la mujer embarazada pero también a la madre tierra y a un nuevo comienzo niimawá niimawá o niimamá miren ahí está la bandera de Venezuela no la viste no pero yo estoy segura miren qué emoción a ver consigan la bandera de su país estos son todos los países a los cuales se les han hecho sus monedas aquí en la casa de la moneda de Canadá y miren quién está por aquí dónde está yo la acabo de ver aquí está aquí está aquí está aquí está está por la alfabética no creo las banderas están organizadas por la antigüedad que tiene su país como cliente yo nací en esta ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma es un lunit esto simboliza la moneda de un dólar de Canadá ¿y cómo le llaman a la moneda de dos dólares? Tuni! nos encontramos en la casa de la moneda de Mint aquí ofrecen visitas guiadas todo el año ahorita no están ofreciéndolas por el COVID pero cuando reabran puedes venir para hacer tus reservaciones y ver cómo fabrican las monedas y comprar en las boutiques inclusive hay turno nocturnos empiezan a las 5 y terminan a las 10 Nice este edificio es el parlamento de Winnipeg aquí se discuten y aprueban todas las leyes de la provincia y a pesar de parecer un tradicional edificio parlamentario este edificio está lleno de símbolos y secretos mazones no es de extrañarse que así sea ya que el arquitecto del edificio era un reconocido mazón como tips hay un arquitecto o historiador local quien da tours por el edificio y explica todos estos símbolos y su significado interesante ¿no? Louis Rial fue el líder de los metis o los mestizos en Ruperland antes de que estas tierras formaran parte de Canadá él dirigió a su pueblo en una revuelta contra la soberanía canadiense y ayudó a fundar la provincia de Manitoba pero esa historia se las contaremos con más detalles en nuestro próximo video de Winnipeg esta casa tan linda que ven allí fue la casa de la familia Silky que fue la familia que empezaron a hacer el azúcar de Mapo en Manitoba y fueron los emigrantes que empezaron a traer emigrantes pero hoy en día es la casa de su majestad la reina y como la reina no vive aquí ni está aquí es la casa del gobernador general de Manitoba porque acuérdense que la reina tiene un representante en cada provincia de Canadá que son los gobernadores generales esta es la casa del gobernador general en Manitoba McCarthy Barrick yo nunca he meto mostrado unобыcdle en ese momento supuestamente cuando las cuentas lo aprieto aquí abajo y Nadie se percibó pero qué fancy estas cositas Pues ya no me lo sabía, esta no iba para mí Una pizzería argentina, son las corrientes Esta es mi pizza, tiene queso feta, queso de cabra, higos, salsa de higos Un sándwich cubano de carne, y trae una ensalada de papa Un sándwich cubano, tiene extraños de pan para ser un sándwich cubano Bueno, vamos a ver qué tal Comprado eso Gracias Les tengo que confesar que esta pizza está extremadamente buena, qué cosa tan rica Si vienen a Winnipeg, el servicio es muy bueno, súper súper atento Se los recomiendo este sitio ¿Y después fue lo que descubiste de tu sándwich cubano? Que el sándwich cubano es hecho pero con... Pero en masa para pizza Por eso es que se ve raro ¿Qué tal está? Delicioso Chévere, venga Durante la época dorada del ferrocarril, Winnipeg fue una ciudad rica y pujante Imagínense que era conocida como la Chicago del Norte Todavía existen muchas huellas de ese pasado aquí en el Exchange District Como dice un youtuber que me gusta mucho La prueba de colchón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!